un lugar padrísimo un poco de centones pero muy padre camino en moto despacito no se me vaya a caer el celular el camino está muy padre venimos disfrutando, disfrutando del camino, de la tarde, del atardecer, de la familia, de todo el cielo azul no fue muy buena, pero hay vacuna está bien, vayas agarrando el camino, vayas poniendo todo eso se dejó en la bosque, desgraciadamente no pudo verlo, pero está hermoso ya le brincó una ardilla, ya le brincó una ardilla por aquí ya le brincó un abejorro, bajo a las frutas la venerá a las frutas está hermoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!